¿Cuál es el honor de presidir la legislatura en un día tan especial? Mostrarle a los jóvenes que había otro camino realmente es un orgullo. Decirle a los jóvenes que hay imágenes en el Chaco en las cuales uno se puede mirar. Y precisamente un hombre íntegro como Pepe, honesto, que trabajó en forma desinteresada y hoy se ve en la cantidad de gente que vino a rendir un homenaje a un hombre que nunca se fue. Un hombre que le dejó mucho al Chaco, pero fundamentalmente también, como decían todos los concejales, mandato cumplido, fue un gran amigo, pero más allá fue una persona a la cual cada uno de los resistencianos puede dar fe del legado que dejó. Así que para mí es un orgullo agradecer a la diputada Irene de Don Rao por el gesto que tuvo, por la aprobación que hemos dado en el cuerpo los 32 legisladores, pero fundamentalmente para decirles que resistencia tiene estos hombres y por eso es lo que es. Muchísimas gracias.